Con Nilda de Maxi Kiosco Filippo y Filippo Regalería, porque bueno, sabemos que falta muy poco para el Día del Padre y ya están los regalos disponibles, así que nos va a contar, hay muchas cosas novedosas, siempre en realidad. ¿Cómo estás Nilda? Buenas tardes. Buenas tardes Valeria, buenas tardes a tu audiencia. Bueno, hoy no solamente hablamos de bandejas o lo que significa también llegar con un desayuno personalizado, una picada, sino que vemos que hay un montón de opciones con estos vasos y termos. Sí, hay jarritos de acero inoxidable con distintas marcas de autos o de equipos de fútbol, hay termos, portabotellas de acero inoxidable, hay distintos tipos de destapadores, desde destapadores a pila a lo que es destapador de pared, que son más grandes, tenés la tablita de picada, hay cervezas barba roja, por ejemplo, que... ¿Cómo es eso? La cerveza barba roja es muy buscada porque los que van a Villa Belgrano, Villa General Belgrano, la fiesta de la cerveza, la conocen ahí. Acá es muy poco conocida, pero viene en estuche, viene en estuche de dos, de cuatro, distintas presentaciones tiene, y su alta también. Bueno, ¿y ese sería un tipo de estuche? No, eso es ya para ponerle farneo, para ponerlo, eso es una shopera, para ponerle la cerveza adentro, tiene en el medio, el tamborcito se pone refrigerante, se enfría, entonces queda bien fría la cerveza. Bien, sabía de eso y también, bueno, esos termitos que vos decís, son para específicamente cerveza. Para cerveza, sí, sí, sí. También estábamos viendo que los vasos siguen siendo una modalidad interesante. ¿Podemos conseguir, por ejemplo, un vaso de club cultural o de sarmiento? También, también, siempre hay. ¿De qué precio? Y esos son de cristal, son bastante finos, no son económicos. Claro, claro. Pero, igualmente, es una buena opción, tengamos en cuenta que no solamente se trata de los clubes locales, que nunca vimos hecho con los clubes locales personalizados, sino que tenés, bueno, los tradicionales, como Racing, Independiente. Sí, 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 hay de todos, sí, hay de todo tipo de... Bueno, sabemos además que es el juego o puede ser en forma individual. Por ejemplo, vemos que ahí, si bien tenés en forma individual en los clubes, podés formar después los tradicionales juegos con copas y otros tipos de... Sí, hay copas, copas, vino con copas, copas solo, vino en estuche, en caja, champán, whiskeys. Es amplia la variedad. Lo mismo, habanos, hay habanos, máquinas para armar cigarrillo, hay un montón de opciones. Saber que no solamente se trata de cerveza, sino que además tenés una variedad importante, lo que es, whiskeys, que estamos viendo, y vinos finos. Sí, también hay tazas, alusión con inscripción para el Día del Padre, de todo tipo de tacitas con su platillo, o tacitas para las distintas opciones de desayunos. Saber que hay hombres que no toman alcohol, entonces, bueno, tienen la opción, digamos, con estas oportunidades de chocolate y demás. Los mates, dice Feliz Día del Padre, las cajas de alfajores, que vienen de 3, 6, 12. Claro, porque por ahí, para una familia que tiene el padre, el hermano que es padre, hay varios regalos que comprar, bueno, hay de distintos montos. Sí, exactamente. Por eso tienen económicos y de ahí para arriba, de todo. Ahora, ¿cómo te preparás para trabajar ese día y contar que además en este local se acepta tarjeta de crédito? Sí, te evito y crédito, las dos cosas, y se trabaja con horario extendido, de noche, más que nada, pero... Bueno, la parificación pasó a ser una de las más buenas opciones, digo, ¿no? Porque es lindo regalar un desayuno, por ejemplo. ¿Qué le pones a un desayuno a la hora de que la gente te hace un pedido y poder enviarlo, como por ejemplo para el Día del Padre? Y aparte de la taza que lleva y los saquitos de té, café y azúcar, lleva la bandeja de facturas, lleva el jugo, jugo bajo o leche chocolatada, la opción, la eligen ellos, el que prepara el desayuno, tiene bombones, tiene barritas de cereal, va bien completito, lleva de todo, galletita, alfajor. Qué bueno los champán que estaba viendo, ¿no? Que también vienen con cajas que son muy presentables. Sí, cajas, tiene champán solo o con vaso, las dos opciones tiene, sí. Bueno, ¿te gustaría contarnos algo más? No, los esperamos para ese fin de semana y como siempre. Y aprovechar a saludar a los papás. Un saludo para todos los papás, que lo pasen súper lindo. Muchas gracias, Nina. No, 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 porque... gracias a vos. Gracias.